Eso es lo de menos, los empachos, mire, pero lo que va a ganar, nada que ver, imagínese de que así de la nada, de la nada, se vaya ganando, ya sea, bueno, no sé con sus pensamientos, cómo se van, ajá, por ponérselo así, una bicicleta, pues. Bueno, yo me conformo con lo que Dios me quiere regalar, imagínese, la bolqueta, no hay que envidiar mucho, no, no, es que pues sí, no, pero un regalito de ahí, no, pero mirale los dos, yo como, como he dicho, hoy este día va a ser un día de bendición para algunos, porque imagínense, por ahí hay, no, para algunos, porque no todos van a llevar, sí, sí, para todos en una parte, pero para el otro va a ser más todavía, porque imagínense, imagínense Giovanni ganarse una moto, uy, o si no pira ganarse una moto, el Chele ganarse una moto, la caro, como, imagínense, pues, ajá, llena el caballito, sin dientes, sí, hombre, pero ni el sapo, ajá, pero ni él, ha llegado todavía a eso, no, no llegamos a ese nivel, sí, la verdad que sí, no, pero, está bueno los premios, no, la verdad que sí, pero, pero no crea que va a ser así de fácil, va, va, claro, pero díganle pues algo para, sí, hombre, una pista, una pista, le voy a dar una, luchen, luchen hasta el final, ajá, es, claro, es que nada en la vida es fácil, imagínense que nosotros hagamos un ejemplo, a 20 numeritos, digamos, hay 20 trabajadores, va, y el número tercero es el ganador, va, se lo repartimos, y así de fácil se va a ganar eso, no, 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 como van a creer, por ese premio van a sudar, si es necesario van a llorar, van a gritar, van a desciar, no, 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 la verdad que no, imaginen, claro, cree que no hubiera bonito de que su esposo le llegara y le dijera, mira, mi amor, me gané, que, 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 que desciara de todo lo que hay ahí ahorita, un ejemplo, algo que en realidad, el ropero, imagina, mira que suerte, me gané el ropero, o si no, un ejemplo, una plancha, el microondas, hay una vajilla, hay una bicicleta, no, cuál, una, dos bicicletas, dos por uno hasta ahora, si, mejor, estábamos en invierno, pero parte de verano, mira, este, yo quiero un abrazo, no, la verdad que sí, imagina que solo porque les pongan tres panes aquí relleno, el primero que se coma los tres panes se lleva aquí al carro, por eso no lo tenemos ahí apartado, si, la verdad que sí, cuantos son, más o menos, son con un poco de comelón, un 80% con cocota quisiera ver, comiendo, comiendo, como se llama, mataniño, no, no, los que comimos allá, mataniño, mataniño, hicimos una competencia con una botellita de agua, ese coco, primero nos dieron cuatro, los cuatro enrolló así y para adentro, ni solo, aterrado, nos dejó, diez comieron lo que nosotros nos comimos, como tres, yo tres me lo voy a comer, Giovanni, comió los cinco porque ya no le alcanza a los demás, más que uno le come uno, porque no le alcanza a la pista, porque no le alcanza a la pista, porque no le alcanza a la pista, porque no le alcanza el panadero, si es posible que lo vendiera, no, pero están buenos los premios, no, la verdad que sí, va a estar súper, estamos emocionados con ver tantas cosas bonitas, sí, la verdad que sí, hoy en la mañana que fuimos a comprar unas cosas, yo le decía ya a la muchacha, yo quisiera que la Navidad fuera de unos dos meses, les digo yo, que fuera solo de regalar, si quisieran unas fiestas de esas cada mes también, pero, cada fin de mes una fiesta de estas, pero, sí, pero lo bonito fuera de que un ejemplo, hoy no ganaste, pero el otro mes iba, así sí, pero que todo el tiempo uno no gane, ahí está normal, sí, la verdad que sí, la comida, no se preocupen, eso es lo de menos, de aquí a la una en la mañana va a estar dando, pero que van a ir bien comidos, van a ir bien comidos, primero van a hacer los precios, pero después la comida, ah, de veras, la Caro dijo algo importante, el problema es que, si se les da la comida primero, a la hora de los premios, digan a vomitar o algo, peligroso, digan que la comida, algo, por eso primero los retos, en cada reto va a durar aproximadamente 45 minutos, ajá, y son como 50 retos, vamos a cargar a las 8, chau, no vamos, no podemos venir a las 4, porque ahorita ya está atrasándole, mire, se hizo con la idea, que a las 3 iban a venir, para eso, con la idea, pues, que a las 3, para empezar a las 4, más o menos, es que nosotros si somos, claro, 3 años consecutivos, estar aquí, en esta mismo, y allá, no puedo ir, claro, eso es alguien que venga por primera vez, todavía se le cree, para ustedes que, pues, si que ya tienen días, de estar acá, y a mí, bueno, pues chicos, los dejo, buena suerte, hola, gracias, sí, hombre, aquí está este, nada, esperate, vamos a venir, hola, jóvenes, ¿cómo están? sí, hombre, estos colochos, están con todo, estos son los hipotes, que se, han venido a luchar, han venido a pelear, han venido a guerrear, han venido a dar todo, por el todo, 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 hermano, después tienen a dar todo, la verdad que sí, sí, bueno, con razón, le dicen cuca, va, sí, va a dar todo, sí, hey, de veras, hablando de eso, de qué proviene la palabra cuca, a ver, sinceramente, sinceramente, no sé, no, no tengas pena, hombre, yo no muerdo, bueno, bueno, cuchicuchi, dije que sí muerdo, pero yo le digo que no, pues sí, ay, es que están bien aburridos, ¿por qué, pues? vamos a decir que no están felices de estar acá, viendo bastante gente hermosa, conviviendo con amigos, miren allá, de aquel lado tenemos, uy, premios, tenemos, por el otro lado, tenemos sorpresas, aquel poste, está cargado, por cierto, sí, pero del foco que tiene arriba, no le ven, gran foco, yo subo allí, sí, la verdad que sí, subo con la escalera, bueno, pues chicos, buena suerte, y Freddy, ¿cómo estamos, Freddy? ¿hambres? ¿hambres? ahí me escribí, ¿hambres? ¿hambres tenías, pues? sí, ya, ya, te voy a dar un consuelo, de aquí a la una y media, vas a estar cenando, tranquilo, tranquilo, pero ya va a ser, ahora, ¿dónde vamos a ir? ¿dónde vamos a ir? vamos, vamos, en aquella mesa, vamos, en aquella mesa, en aquella mesa, sí, este lado hay gente buena, vaya, mira, eso es bonito, mira, ¿cuántos hipotes hay? ¿te acordás cuando fuimos a Guate el otro día? de que llegaron los tres niños que eran chapincitos, que dije de que al puesto no los dejaban jugar, porque la dueña del lugar, fue la del búfalo que, ajá, es que mirar de todo esto, como te pudieras así de todo esto, se vuelve a hacer, pues se arruina, y solo mirar la felicidad de todos esos niños, y pues no hay nada más bonito que verlos sonreír, a pesar de que, oye, con esto de la pandemia, no se pudo hacer bastantes cosas, porque bastantes personas me han dicho, hey, mira, no van a hacer, aquello de regalar juguetes de vuelta, o lo de canata y todo, sí, pues sí, la verdad que sí, hombre, estamos fregados, entonces, vamos a ir a caminar más para allá, vamos a andar, pues, pues sí, hombre, no lo vemos muy animado, no, es que sí, ya voy allá, ya voy allá, tranquilo, tío, ¿qué tal? bien, con todos los ánimos, ¿qué dice usted? viera que toda la gente está feliz, ¿arriba? porque, están pensando que van a ir a la gente, y algunos están pensando, en que ya tienen hambre, la mayoría que les he preguntado, ya tenemos hambre, ay Dios, hay que dejarla comida por último, yo ya les dije, ya tienen días de estar en el 4K, ya saben cómo son las cosas, les dije, pues claro, que van a ir bien cenados, van a ir bien cenados, porque mire, comida hay, en bendición, lo que sí estoy afligido, es que hoy veo como menos personas, sí, sí, casi que solo personas, ahí déjala, ahí déjala, solamente personas, ¿cómo se llama? de los trabajadores, únicamente de ellos? sí, la verdad que sí, y hoy como que tomaron, aquello que les dijo, no traigan a las mujeres, no, porque el otro día, como que habían traído, a las esposas, casi todos, y mire ahora, solterito, mire, por eso le digo, no sabes cuál fue el problema, ¿cuál? de que el año pasado, hubieron vistas, que dentro de la competencia, que estaban haciendo, anduvieron abrazándolos, a hombres comprometidos, y ahí fue, mejor las dejaron, acá, y fue, ajá, ahí fue, y Saúlito, ¿qué cuenta? Saúlito, ¿cómo está? todo, ajá, ya, 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 abro las puertas, ya, sí, ¿cuántos años tiene a Saúl, tío? ya tiene como 17, no, 16 años, 16 años, 16 años, 16 años, está cumpliendo ahora, son compañero del DOC, porque ahorita está cumpliendo años, mira, está bien, ahí está, también un suscriptor, que se llama Don Oscar, Don Oscar, ahora estaba cumpliendo, ahí está, bueno, pues te, yo los dejo, vamos a ir a seguir caminando, miren, que chido, que bonito, se ve, aquí está tomando la foto, la gente que iba a venir, ahí está tomando, aquí está, que bonito, me quedó bonito, ahí lo pinté, ¿cómo? yo pinté, ¿cuál es? ¿cuál es la luz de ella? no, no, porque si, ah, bien, allá están mirando, ah, no, es que la han dejado, así despacio, ajá, no, porque está aquí, no, los chiles no me quedan bonitos, yo pinté, ¡eh, colochón! ¡eh, pues si, por ahí, con todo, ahí está el gordito, sí, ahí está el gordito, ¿qué les quería decir algo? gordito, ¿qué nos va a decir? es un momento, pues sí, algo que nos quiera decir, no sé, comentar, fíjense de que, yo el otro día vi al gordito, y le dije, si van a llegar el día de la fiesta, oye, ven a la mujer, les dije, ¿por qué me dijo el gordito? porque ese día va a estar bueno, les dije, van a llevar, ya, la palabra no les digo, porque pues sí, ah, creo que Fermín sabe lo que les dije, por eso él dijo, yo no la voy a llevar, dijo, pero, pero, les dije, lleven los hijos, les dije, ajá, por eso, miren, cada uno ha traído a su hijo, hasta Fermín, hasta el otro, y que, ven decidido a echarle con todo, a lo que sea, a los retos, que bueno, que bueno, bueno pues, a echarle con todo, entonces, bueno, ese susto, y entonces susto, siempre con todo, esta es la mera plaga de los sustos, miren, más antes, yo bien me acuerdo, fíjate, cuando el susto no estaba por la casa, no, yo cuando pasaba por ese callejón, a mí me daba miedo, desde que entraba a este callejón, ve ahí para allá, porque todo esto era montaña, no, nomás llegó, susto, como ahí le han dicho, chima, susto, hasta los sustos de la casa, hasta los chuchos, la tía, pero yo creo que más, es más peligroso ir con tía, ya, ahora que ya la, Ivana va a tener casa, tenés que tener cuidado, con chima susto, te va a soltar una noche, te ha quedado, es familia de los pucullos, creo yo, con el cuerpo, susto, ya vio su creatividad, qué bonita le quedó, vio, susto la hizo, yo le ayudé, pero qué chivas nos quedó, entre los dos lo hicimos, la verdad, no se te ve futuro, la realidad, fíjate, pero imagínate, yo te ayudé, unas cositas, la verdad, que está bien bonito, el colorcito que tiene, bueno, pues susto, ha sido un gusto, hablando de eso, qué, le vas a, le vas a traer a los retos, eso, quién dijo miedo, este bicho viene con todo, de eso se trata, claro, bueno pues, los dejo, voy a seguir viendo, qué veo ahí para allá, vamos, vamos a seguir caminando, vamos a ir a caminar, ahí para allá, cómo, ay, ahí sí, no sea así, yo ahí en la riego, y el gordito, qué se me hizo, sí, la verdad, que sí, hombre, bueno, te voy a ir, van así, porque te enté,